Con una ceremonia privada, la velación de Javier Ordóñez se realizó una semana después de su muerte. El cuerpo del hombre de 43 años fue entregado el pasado viernes. Las exequias se retrasaron mientras llegaban algunos familiares que viven en otros países. Sus allegados le dieron un último adiós y aún no entienden la brutalidad de los dos policías que lo detuvieron en la madrugada del miércoles 9 de septiembre. Antes que nada espero que pase en realidad lo que todos esperamos, que los cojan presos, que paguen una justicia como debe ser, porque esto no fue un procedimiento policial, sino fue un asesinato. Lo mataron. La verdad yo no pude verle el cuerpo, yo solo alcanzé a el rostro. El rostro estaba totalmente golpeado, tenía hematomas, frisuras en el rostro. El cuerpo de Ordóñez presentó contusiones en la cabeza, costillas fracturadas y el hígado reventado. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a su muerte como un asesinato. El clamor por que haya justicia en este caso se extendió por todo Colombia. Decenas de protestas contra la violencia policial se registraron en varias ciudades del país. En 48 horas, los enfrentamientos entre manifestantes y la policía dejaron 13 muertos y más de 400 heridos. Ahora, en el Senado colombiano, se debate una vez más sobre una reforma estructural a la Policía de Colombia. En el Congreso hay varias propuestas, como cambios en las prácticas de los oficiales y que el organismo quede a cargo del Ministerio del Interior y no del de defensa como es actualmente. Pero habrá que esperar si se logra una mayoría para que la discusión empiece, luego de que el presidente colombiano Iván Duque se negara a acoger una propuesta de reforma. Y se le llamen asesino.